Villahermosa, Tabasco, 2 de abril. Se cubrirán todas las candidaturas de Acción Nacional. Ábalos Ramón comentó que en el PAN se cubrirán todas las candidaturas que quedaron desiertas, tal es el caso de la Alcaldía de Cunduacán y los distritos electorales para las diputaciones locales, mismos que son facultad de la dirigencia estatal designar a los candidatos en estas posiciones. En Acción Nacional, estaremos cubriendo en tiempo en forma con los registros de nuestros candidatos que hayan sido electos, así como los que aún faltan por designar, tenemos como plazo del primero al 10 de mayo para registrar a nuestros abanderados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, precisó. Por último, comentó que ya contamos con los perfiles de los liderazgos que ocuparán los espacios pendientes de cubrir, en próximos días se reunirán con el delegado nacional que los entrevistará para efecto de validar sus aspiraciones.